Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tú Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tú Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándolo. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo más triste recuerdo de Acapulco. Amor eterno e inolvidable. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. 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 Gracias por ver el video. 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 Amor, no sé, no digas nada, de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Bajo la lluvia, ima un día ne hay por ti. Gracias por ver el video. Desde que nos conocemos Dios te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que te piensas otro ser y al fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que quieren y sienten cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así felices serenos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier terreno. Me quieres. Te quiero. Por eso, por eso. Por eso eres bueno conmigo. Pongo el video. Por eso, por eso eres bueno conmigo. Un día a diario lo mismo. Estoy a tu mismo ritmo. Soy tu amigo y también tu hermano. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis hilos Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas Que tiene el destino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mírame a los ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar No me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Yo te vuelvo a encontrar Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no, no, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.